Antes de que digan algo exactamente acerca de este video que es barra noticia, este, no, no me voy de YouTube, o sea, es una especie de, no sé si aclaración, pero al menos no quiero que se vea así el, y aparte porque le quiero hacerle un poco de click. Para empezar del por qué últimamente he subido cosas que no tienen que ver con el canal en sí, tengo que aclarar que me auto elimine en Endless Calamity, porque la verdad, tengo una vida fuera de internet aparte de ser dibujante, y eso conlleva a concentrarme mucho tanto en mis clases e incluso a mi propio trabajo. Porque en serio esto de ser youtuber para mi es difícil por la única desventaja de tener entre comillas contenido interesante, para la gente que esté aquí suscrita. Y sí, sé que es una excusa barata, pero eso no significa que me retiraré, sino que es un aviso para que no estén diciendo por qué he cambiado o del por qué no he sido activo. Y para que este canal no muera, voy a subir frecuentemente mis más subs. Ok ok, si no quieren eso, voy a intentar subir, ¿eh? La puta madre no tengo ninguna idea para este canal de mierda mejor subir. Bueno bueno, voy a intentar subir un poco de mi trabajo como dibujante, como son los speedpains. Así que eso es todo para avisar tanto de contenido por si yo me tardo en subir vídeos para este canal mientras estoy en clases. Así que eso debería ser todo. Ya se la saben, chao. Ya se la saben, chao. Ya se la saben, chao.